Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Y a partir de este momento es prohibido llorarlos Que se callen los redobles en todos los campanarios Vamos cumpa carajo que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantar de gallos Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella Y el que no la pueda alzar que abandone la pelea No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas Canta, canta compañero que tu voz sea disparo Que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado Canta, canta compañero, canta, canta compañero Canta, canta compañero que no calle tu canción Si te falta más cimento tienes ese corazón Que tiene latir de bonbo color de vino ancestral Viene tu cueca de lujia cabalgando un viento austral Canta, canta compañero, canta, canta compañero Canta, canta compañero que tu voz sea disparo Que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado Canta, canta compañero, canta compañero Canta, canta compañero que no calle tu canción Si te falta más cimento tienes ese corazón Que tiene latir de bonbo color de vino ancestral Viene tu cueca de lujia quinetiando un viento austral Canta, canta compañero, canta, canta compañero Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Canta, canta compañero, canta, canta compañero Canta, canta compañero que no calle tu canción Si te falta más cimento tienes ese corazón Canta, canta compañero, canta, canta compañero Canta, canta compañero, canta compañero Canta, canta compañero